Está con nosotros Prince Royce en Radio Disney. ¿Cómo estás Prince? Muy feliz, muy feliz de estar aquí promocionando mi nuevo disco Five. Creo que definitivamente la chata ha cambiado mi vida. Mis padres son dominicanos a pesar de que yo nací en Nueva York. Y creo que con ese género pude como que representar mi cultura, mis raíces. Es un género muy bailable, muy romántico, muy sensual, muy sexy. Siento que cuando compongo una canción, como darle un toque personal a la canción. Entonces creo que definitivamente es un género que lo llevo muy cerca al corazón. Es que hiciste cantar a Gerardo Ortiz, que es de los íconos del regional mexicano de ahora. Mucha gente puse a cantar bachata en ese disco. Gerardo Ortiz, por ejemplo, deja al regional mexicano, se va a cantar bachata conmigo. Le sale bien. Le quedó súper bien. Es que fíjate, la idea vino porque el regional mexicano y la bachata no es tan diferente. Si quitas la música y escuchas la letra, la melodía, son canciones fuertes, con mucha emoción, con mucho corazón. Y ahí dije, sabes, el género no es tan diferente. Obviamente la música es diferente, pero el contenido de las canciones tienen algo parecido, ¿no? Entonces de ahí vino la idea de traer a Gerardo, ¿no? Tenemos la misma edad, entonces nos hemos llegado súper bien. También Shakira cantando su primera bachata con nuestro nuevo sencillo Deja Vu. Bailando bachata, para mí ha sido un placer trabajar con ella. Chris Brown cantando bachata también. Un poquito de español, también con colaboraciones con Zendaya, gente de zona, Arturo Sandoval en la tropeta. Y Farruko con una canción como que más urbano, mezclado con tropical. Probar la salsa, algo diferente. Me gusta el norteño, creo que así como dije, como la bachata tiene como que letras como que románticas. Un género que no creo que me quedaría tan bien sería el rock, así, heavy metal. No sé si tengo, pero los demás géneros me encantaría explorar. Te voy a dar nombres o títulos de tus canciones y tienes que cantar un fragmento de ellas, ¿ok? Vamos a ver cómo te va. Comenzamos con... La carretera. Voy manejando por la noche y pienso en ti En tantas cosas que no te llegué a decir Stand by me When the night has come and the land is dark Las pequeñas cosas Y son las cosas pequeñas Un te quiero, un te amo Te perdiste mi amor, Contalia Te perdiste mi amor y yo Y yo te estaba amando Te robaré Te robaré esta noche Déjà vu Tú me abriste las heridas Quedada por curadas Con limón, tequila y sal Y ahora... Darte un beso Yo solo quiero darte un beso ¡Bien, Prince Brods! ¡Bien, Prince Brods! ¡Bien, Prince Brods! Si alguien va a hablar del amor Te lo aseguro Esa no voy a ser yo ¡Un abrazo, mi gente! Un abrazo del amor Y defenderlo Que levante la mano, por favor